Por derecha para la llegada de Tutti, Tutti puede poner la pelota en el área, así lo busca, cabezazo de Bernal, complemento de Diña, Chingue la va a perder, la puede ganar Gómez Junco de zurda, ¡Gol! ¡Gol! ¡Al Toluca! ¡En el último suspiro, en el último segundo, llega una jugadora que tiene el corazón bien puesto y de zurda la manda a guardar! ¡Es un gol AT&T! ¡Dátelo y estrenes Marfón por 10 pesos al mes! ¡Lo va a empatar las Diablas de manera dramática y de manera milagrosa! ¡Le pegó Gómez Junco y dice, ¡Bienvenido al infierno! ¡Gol por la salud! ¡Gol que se transforma en 5 mastografías para mujeres de escasos recursos! Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN, Buffer se empapó el partido! Chingue que trata de controlar como con el abdomen, pero lo hace de cara a su arco y luego Natalia Gómez Junco que con una viveza tremenda la manda a guardar. Es un empate que para Toluca sabe a victoria, pero para las rayadas tiene...